Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy, martes, vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente, y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Amm. 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 Aum. Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire, me relajo. Aum. 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 Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire, me relajo aún más. Aum. 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 Tercera inspiración profunda. Esta vez, al soltar el aire, me relajo completamente. Aum. Aum. Y ya está. Suelto el pasado, suelto los recuerdos agradables del pasado, suelto los recuerdos dolorosos del pasado. Suelto el futuro, suelto las expectativas deseables del futuro. Suelto las expectativas del futuro que me dan miedo. Suelto las opiniones y los gustos personales. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Ahora, libre de los anteojos que distorsionan la visión, me dispongo a observar la realidad. Me dispongo a aceptar la realidad tal cual es. Suelto las expectativas del futuro. Mantengo la columna vertebral amablemente erguida. Suelto las expectativas del futuro. Suelto las expectativas del futuro. Suelto las expectativas del futuro. Llegó la atención a la respiración. Respiro y soy consciente de la respiración. Respiro y sé que estoy respirando. Respiro. 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 Bien. Acompaño la respiración desde que comienza hasta que termina. Respiro. 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 Inspiro y soy consciente de la inspiración. Inspiro Y sé que estoy inspirando Inspiro Y con la atención Acompaño la inspiración Desde que comienza Hasta que termina Inspiro Y soy consciente De la expiración Inspiro Y sé que estoy inspirando Expirando Espiro Gracias por ver el video. Expiro y con la atención acompaño la expiración desde que comienza hasta que termina. Gracias por ver el video. Vamos a recitar el mantra. Tomo refugio en la luz. Tomo refugio. 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 Mó... Tres... Su... Hió... En... La... Los... Tó... Mó... Tres... Fú... Hió... En... La... Nos... Tó... Mó... Tres... 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 Luz Tó Mó Ré Fú Tó Hén En la luz TOS... TOS... MO... RE... FU... Yo en la luz 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 Tó Mó Ré Ré Fú Chió 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 La Luz Tó Mó 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 Ré Ré Fú Chió 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 En La Luz Tó Mó ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!